Desde el primer rayo de este El sol después de dar, gracias a Dios Verán al viejo ensillando su caballo Con su termito de café y unas gorditas pa' comer Saliendo al campo siempre con la frente en alto A veces se pone dura la jornada Por el calor intenso a media mañana Cada vez se cansa más, pero no se va a rajar El viejón salió más terco que una mula Su silbido peculiar y su actitud al trabajar Hacen que se sienta menos la rutina Cabalgando al lado suyo, se los digo con orgullo Es mi padre y lo presumo a donde vaya Sé que eres un hombre poco preparado Y de una firmeza que poco se ha visto en la vida Aprendí de tu carácter y tu fortaleza Que tanto respeto me genera Me enseñaste que realmente es bendecido aquel hombre Que escucha voces que lo llaman padre Al 200 tal como mi viejo habla Dice porque al 100 cualquier pendejo anda Cada vez se cansa más, pero no se va a rajar El viejón salió más terco que una mula Su silbido peculiar y su actitud al trabajar Hacen que se sienta menos la rutina Cabalgando al lado suyo, se los digo con orgullo Es mi padre y lo presumo a donde vaya